Muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima hoy lunes de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario nos disponemos a rezar las laudes de este día vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu Señor y renovarás la faz de la tierra si Padre necesitamos de tu Santo Espíritu necesitamos Señor que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que renueves todo nuestro ser para que renueves nuestra familia Espíritu Santo para que renueves nuestro trabajo Espíritu de Dios para que renueves todo lo que somos Espíritu Santo si Espíritu Santo queremos agradar a Dios queremos alabarle queremos glorificarle queremos y queremos proclamarlo como nuestro Señor contigo Espíritu Santo es que podemos hacerlo Espíritu de Dios ven Espíritu Santo y toma el control de nuestra vida ven Espíritu de Dios habla en nuestros labios Espíritu Santo pon en nuestra mente los pensamientos de Dios para que siempre querramos hacer su santa voluntad ven Espíritu Santo ven como brisa suave ven como lluvia fresca Espíritu Santo Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Invitación a la alabanza divina con el Salmo 94 Aclamemos al Señor con cantos Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Aclamemos al Señor con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Aclamemos al Señor con cantos Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Aclamemos al Señor con cantos Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Aclamemos al Señor con cantos Durante cuarenta años Aquella generación me asqueo y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Aclamemos al Señor con cantos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén I Crece la luz bajo tu hermosa mano Padre celeste Y suben los hombres matutinos Al encuentro de Cristo primogénito Él hizo amanecer en tu presencia Y enalteció la aurora Cuando no estaba el hombre sobre el mundo Para poder cantarla Él es principio y fin del universo Y el tiempo en su caída Se acoge al que es la fuerza de las cosas Y en él rejuvenece Él es la luz profunda El soplo vivo Que hace posible el mundo Y anima en nuestros labios jubilosos El himno que cantamos He aquí la nueva luz que asciende Y busca su cuerpo misterioso He aquí en el ancho sol de la mañana El signo de su gloria Y tú que nos lo entregas cada día Revelanos al Hijo Potencia de tu diestra Y primogénito de toda criatura Amén Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor Por la mañana Sácienos de tu misericordia, Señor Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Tú reduces el hombre a polvo Diciendo Retornad, hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Lo siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde La ciegan y se seca Cómo nos ha consumido tu cólera Y nos ha transformado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días Pasaron bajo tu cólera Y nuestros años Se acabaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría y júbilo Danos alegría Por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la mañana Sácianos de tu misericordia Señor Cántico evangélico Tomado del libro de Isaías Capítulo 42 Versos del 10 al 16 Cántico nuevo Al Dios vencedor y salvador Llegue hasta el confín de la tierra La alabanza del Señor Cantad al Señor un cántico nuevo Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra Muja el mar y lo que contiene Las costas y sus habitantes Alegrese el desierto con sus tiendas Los cercados que habitan cagar Exulten los habitantes de Petra Clamen desde la cumbre de las montañas Den gloria al Señor Anuncien su alabanza en las costas El Señor sale como un héroe Excita su ardor como un guerrero Lanza el aradido Mostrándose valiente frente al enemigo Desde antiguo guardé silencio Me callaba, me callaba, me callaba, aguantaba Como parturienta grito, jadeo y resuello Agostaré montes y collados Secaré toda su hierba Convertiré los ríos en yerno Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos Por el camino que no conocen Los guiaré por senderos que ignoran Ante ellos convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llegue hasta el confín de la tierra La alabanza del Señor Salmo 134.1 Himno a Dios realizador de maravillas Alabad el nombre del Señor Los que estáis en la casa del Señor Alabad el nombre del Señor Alabad los siervos del Señor Que estáis en la casa del Señor En los atrios de la casa de nuestro Dios Alabad al Señor porque es bueno Tañed para su nombre que es amable Porque Él se escogió a Jacob A Israel en posesión suya Yo sé que el Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses El Señor todo lo que quiere lo hace En el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Hace subir las nubes desde el horizonte Con los relámpagos desata la lluvia Suelta los vientos de sus hilos Él hirió a los primogénitos de Egipto Desde los hombres hasta los animales Envió signos y prodigios En medio de ti Egipto Contra el faraón y sus ministros Y dio de muerte a pueblos numerosos Mató a reyes poderosos A Sihón, rey de los amorreos A Job, rey de Bazán Y a todos los reyes de Canaán Y dio su tierra en heredad En heredad a Israel su pueblo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabad el nombre del Señor Los que estáis en la casa del Señor Lectura breve Toma del libro de Judit Capítulo 8 Versos 21b al 23 Recordad Cómo fueron probados Nuestros padres Para ver si verdaderamente Servían a su Dios Recordad Cómo fue probado Abraham Nuestro padre Y purificado por muchas tribulaciones Llegó a ser amigo de Dios Del mismo modo Isaac Jacob Moisés Y todos Los que agradaron a Dios Le permanecieron fieles En medio de muchos Padecimientos Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Cantadle un cántico nuevo Que merece la alabanza de los buenos Que merece la alabanza de los buenos Cántico evangélico Bendito sea el Señor Porque nos ha visitado y redimido Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alabanza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea el Señor Porque nos ha visitado Y redimido Preces Ya que Cristo Escucha y salva A cuantos en Él se refugian Acudamos a Él diciendo Te alabamos Señor Esperamos en Ti Te alabamos Señor Esperamos en Ti Te damos gracias Señor Por el gran amor con que nos amaste Continúa mostrándote con nosotros Rico en misericordia Te alabamos Señor Esperamos en Ti Tú que con el Padre Sigues actuando siempre en el mundo Renueva todas las cosas Con la fuerza de Tu Espíritu Te alabamos Señor Esperamos en Ti Abre nuestros ojos Y los de nuestros hermanos Para que podamos contemplar hoy Tus maravillas Te alabamos Señor Esperamos en Ti Ya que nos llamas hoy a Tu servicio Haz que seamos buenos administradores De Tu múltiple gracia En favor de nuestros hermanos Te alabamos Señor Esperamos en Ti Señor Te damos gracias por la iglesia Y te pedimos por ella Te pedimos por el Papa Y sus intenciones Por todos los obispos, sacerdotes Diáconos Religiosos, religiosas Laicos comprometidos Seminaristas Para que Tu Espíritu Santo Siempre sea su guía En cada momento de su vida Y puedan ser luz En medio de las tinieblas Te alabamos Señor Esperamos en Ti Te pedimos Señor Por la operación que se va a hacer Angelina Para que todo salga bien Te alabamos Señor Y esperamos en Ti Te presentamos todas las benditas almas Del purgatorio Y te presento en especial A Ángel Medina Para que lo acojas Señor En tu reino Te alabamos Señor Esperamos en Ti Te presento la salud De Doña Agustina La salud de Ingrid Meregildo La salud de Luisa Céspedes Te presento la salud De Yudelca De María Batista De Ana María Ortiz Te alabamos Señor Esperamos en Ti Te presento la salud De Altagracia Batista De Yudelca Ten misericordia Ten misericordia Te alabamos Señor Esperamos en Ti Te presentamos a todos los jóvenes Que están desorientados A todas las mujeres Que tienen cáncer de seno O otro tipo de cáncer Para que Tú seas su fortaleza Te alabamos Señor Confiamos en Ti Por el alma de Ángel Mejía Para que Tu Padre amado Los recibas en Tu morada santa Te alabamos Señor Esperamos en Ti Por la salud de Roberto Guzmán Por la salud de Laura Muñoz Y Juan Joaquín Pérez Te alabamos Señor Confiamos en Ti Por el Padre Elvin de los Santos Y la comunidad bajo el manto De María Santísima Te alabamos Señor Confiamos en Ti Por todas las intenciones Que son colocadas En nuestras redes sociales Para que en Tu infinita misericordia Señor Tú la concedas Según Tu santa voluntad Te alabamos Señor Esperamos en Ti Acudamos a Dios Padre Tal como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Que encomendaste al hombre La guarda y el cultivo de la tierra Y creaste la luz del sol en su servicio Concédenos hoy Que con Tu luz Trabajemos sin desfallecer Para Tu gloria Y para el bien de nuestro prójimo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bien mis hermanos Llegamos al final De esta oración De la mañana Laudes Dios les bendiga Y les conceda Un feliz día Recuerden que bajo el manto De María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Virgen María Santísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!